hola buenos días hoy vamos a compartir la floración de esta hermosa enciclia a lata esta es una de las enciclias igual que la hambury que son de las más exóticas que hay en el mundo enciclia a lata son floraciones muy 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 hermosas y muy vistosas enciclia a lata todas las enciclias tienen la particularidad de que se parecen sus bulbos aguantan hasta 10 días hasta 15 días sin agua sus vainas florales crecen largas y sus soluciones son en ramillete así muy 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 hermosas enciclia a lata una orquídea de colección para disfrutar y para ver su belleza la familia de las enciclias son también son grandes y ahorita en el mes de mayo empiezan casi a flor de todas las enciclias éstas se las comparto enciclia a lata